La reunión viene teniendo ya tres años de continuidad con la participación plena de las tres provincias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Infraestructura. Hoy nos acompaña el Jefe de Gabinete al tanto de toda esta marcha. Y lógicamente para todos nosotros que el Jefe de Gabinete esté acompañando y respaldando este modelo de trabajo y de búsqueda de financiamiento para obras que tienen hoy para realizar, que tienen mañana para realizar y que tendrán para los próximos 10 años para realizar, es clave. Es una zona con fuertes posibilidades de expansión, con fuerte atracción de inversiones cuando las realizaciones de obras comienzan. Eso comenzó y esto está pasando. Es sin duda una mirada distinta, es desarrollar donde vive poca gente, es atacar las causas del desarraigo. Por eso vive poca gente. Se fue muchísima gente desde aquí a ciudades como Santa Fe, a ciudades como Rosario. Atacar las causas de esa migración, generar desarrollo, generar arraigo, es el objetivo central que todas estas reuniones tienen y hoy con anuncios muy importantes, como el inicio del primer tramo de la obra hidrovial que une y resguarda los excesos hídricos de Santiago y Santa Fe. El anuncio del acueducto que va a salir desde San Javier, pasando por San Cristóbal, Tostado y llegando a la localidad de Tostado donde hoy estamos, son obras históricas, son obras impensadas para muchos de años atrás donde siempre la poca población que aquí había es lo que alejaba a gobiernos a invertir. Este gobierno nacional, este gobierno provincial han tomado la decisión de atacar las causas y darle las herramientas de desarrollo a esta zona. No me cabe duda que la zona va a devolver y con creces todo lo que aquí se está invirtiendo. Esta región de los Bajos Submeridionales, bueno, tiene una potencia increíble, más de 5 millones de hectáreas y una gran capacidad de producir fundamentalmente alimento. Y bueno, las obras de infraestructura que se diseñan en el territorio tienen el aval y el visto bueno de los gobernadores y luego desde el gobierno nacional vemos de qué manera acompañamos consiguiendo el financiamiento y poniendo en marcha todo lo que hoy se ha plasmado aquí. Así que esto tiene que ver con la Argentina que buscamos, la Argentina del trabajo, la Argentina de la producción, la Argentina que agrega valor a lo que tiene y en este contexto mundial, complejo y delicado, vemos que esta región y la Argentina en su totalidad hay una gran oportunidad. Gracias por ver el video.